¡Hey! Buenos días, minoteros. ¿Cómo estáis? Hoy es jueves y hace un día ideal. Hace sol, pero calienta lo justo. Así que se está muy bien. No tengo planes para hoy. Mis planes son los de siempre. No se hace nada. Vale, me he equivocado. Sí que hace calor. Hace muchísima calor ya. Me voy a ir para casa porque ya llevamos 40 minutos andando. Es que no se cansa, de verdad. Yala, no se jarta. Yo ya os grabé mi rutina de limpieza. Sabéis que siempre hago lo mismo. Los baños, las habitaciones, las terrazas, el comedor. Siempre hago lo mismo todos los días. Y después entonces ya te pones a trabajar o lo que sea. Y durante el día sacas una hora o un par de horas para hacer cosas que no haces todos los días. Como te dices las puertas, los cristales. Y luego siempre hay algún día en que lo dedico a esas cosas pequeñas que no limpias todos los días, pero que tampoco haces en esa rutina de par de horas. Tampoco tengo un día específico. No puedo decir cada 15 días, no. Pero sí que digo, pues hoy, por ejemplo, pues en vez de hacer los cristales, las puertas o lo que sea, vamos a hacer esas cosas pequeñas que no limpias todos los días. Como por ejemplo el cubertero. El cubertero es una cosa que no limpias todos los días en la rutina y que tampoco dedicas un día exclusivamente para él, sino que pues lo pones en este día en el que haces todas las pequeñas cosas. Compré este, que está bastante bien. Estoy contenta con él. Esto es lo que más mancha. Las cosas que pone aquí mi marido... A ver, ¿para qué quieres tantos corchos? Si tiene estos, tiene tres tapones de estos de cuando no te bebes todo el champán, ¿verdad? Para taparlo. ¿Tú te crees que no tiene bastante con tres, coño? Voy a quitar las mititas y las voy a tirar a la suya. Esto marrón me parece que me va a costar más quitarlo. ¿Veis lo marrón? ¿Lo veis? No se acaba de quitar, no sé qué será. Que como seguramente necesitaría agua caliente, aprovechamos para limpiar el hervidor también. Pues que también es una de esas cosas que lo limpias todos los días. Quitarle la cal, eso no lo es todos los días. Entonces... Le ponemos de agua... Vale, llenarlo tan poco, como dos tazas. ¿Vale? Tiene para una, para dos, pues como dos tazas. Y entonces le ponemos vinagre. Que no me ha tardé de comprar y tengo muy poquito. Menos mal que hoy no voy a hacer ensalada. Hoy voy a hacer judías fritas con tomate, que tienen gana de eso. Entonces pues le pones un buen chorro de vinagre. También lo puedes hacer con Coca-Cola si no tienes vinagre. Pues eso, lo pones a hervir normal. Como si te fueras a hacer un café. Un café no, un té. Por fuera sí, por fuera sí que lo limpiamos cada día. Cuando yo me levanto por la mañana a limpiar toda la cocina. Esto está ya aquí puesto. Entonces es cuando aprovecho para limpiarlo con lo que tenga. Ahora mismo pues con el sanitor que estoy usando. Si no pues con lo que estoy usando. ¿Ves como nos acaba de quitar? Entonces lo mejor es utilizar el agua. Hirviendo. Lo enfocamos porque si no pues huele a fin, a ver que te mueres. Es niquelado. Bueno, parece que sí. Parece que algo más ha salido. Si no te sale, a lo mejor le das con un poco de agua sin finada. Dejas con 5 minutitos. Luego lo retiras y ya está. ¿Qué haces? ¿Te vas a dormir chiquitajo? ¿Te vas a dormir en la mecedora? ¿Te vas a dormir tú en la mecedora? ¿Sí? ¿Te mezo? ¿Te mezo? Mi bebé pequeño. Otra de las cosas es la tostadora. La tostadora nadie la limpia. Todo el mundo lo ha hecho pero nadie la limpia. Entonces, lo mejor es quitarle primero las migas. Voy a recoger porque he puesto el suelo limpio. La ponemos a calentar un poco. Un poco hace falta mucho, pero un poquito para que se caliente un poco. Con una valleta que tengas, no sé si es especial para ella, yo no tengo ninguna, pero sí que compro estas de colores. Cuando tengo que limpiar las cosas del perro utilizo la azul. Cuando son cosas de la cocina, la vitrocerámica, el hervidor por fuera, en fin, el microondas, la puerta de la nevera, todas estas cosas. Entonces, utilizo esta, la rosa, que es la de la cocina, y la amarilla es para todo lo demás. Las barandillas, las puertas de fuera, en fin, ese tipo de cosas. Y luego las de microfibra para el baño, la cocina y tal, pero estas así me gustan para este tipo de cosas. Entonces, ahora simplemente un poco de agua y un poquito de jabón, ¿vale? En el aire no puedo hacerlo. Un poquito, uff, un poquito de jabón de los plantas. La mancha de quemado no se te va a quitar. Pero pues sabes que la piel es limpia. ¿Veis? Yo por eso siempre usaba papel de horno. Esto, no sé si os lo he dicho, pero desenchufarlo antes de pasar el agua. Pues yo antes usaba papel de horno, pero pues no compré, se me gastó, no compré. Y pues sabes, ya no compras, no compras. ¿Ves? Pero lo mejor es poner siempre lo que vayas a hacer en la tostadora, a menos que vayan a ser tostadas. Pero aquello que te haces una hamburguesa, una pechuga de pollo, lo que sea, ponerla entre papel de horno. Que se hace igual, pero no te mancha. Pero esto es de hacer las hamburguesas y es. Y por fuera con lo mismo que todo, con un paño húmedo y un poco de, pues de lo que tengas. Para limpiar la cocina en ese momento. Y en este caso, pues el sanitol. Y se queda, pues divinamente. Se te queda como nueva. También dale por debajo, porque aquí es por donde sale el aceite. Entonces, eso sí que procuramos darle todos los días, porque cuando haces una hamburguesa y tal, todo el aceite, el aceite, la grasilla se va por ahí. Bueno, entonces normalmente ponemos un platito debajo. Y esto sí que se le pasa un papelito o una servilleta por debajo. Y ya está, ya tienes tu tostadora lista para mancharla otra vez. Es que si es eso, todas estas cosas que limpias, es para mancharlas otra vez. Otra de las cosas también es el cajetín de la lavadora. Que también lo he dejado bastante. Es muy fácil de sacar. Tiene esta cosa que la aprietas y ya está. Porque con una mano, sí, ves, y ya está. Con la otra lavadora que yo tenía, no era tan sencillo. La primera vez lo tuve que buscar, como se hacía, porque llevaba unas lengüetas aquí al lado. Tenías que quitar una primero, después la otra. Era un follón. Entonces, la primera vez tuve que buscarlo. Así que si el tuyo no es tan fácil que tenga el chismito este, busca en internet tu modelo de lavadora. Podrás descargarte su manual o uno de un modelo parecido en el que te dirá cómo se quita la chisma esta. Pero vaya, quitamos esto. Y esto, pues tú sabes, se pone, ves, se pone un poco más. Has que ver si yo cómo lo dejes de, nada, que te diría yo, ¿cuánto puedo hacer ya? ¿Dos semanas? Dos o tres semanas hace ya que no lo hago. Porque estamos ya con lo del trastero y fa. Y entonces dos o tres semanas. Mira cómo se pone. No es que no es. Esto tienes que hacerlo muy a menudo. Pero vamos, también es una cosa muy agradecida. Se limpia muy fácilmente, ¿eh? Sí, se limpia muy fácilmente. Y es mejor que lo hagas a menudo, aunque tú veas que esté limpio, es igual, le das un repaso. Porque si no, luego cuesta más. No dejes, no dejes que se ponga negro. Que tal vez tampoco es bueno para la lavadora. El filtro y tal, eso lo hace mi marido. Es que el lavador abajo tiene el filtro para sacarlo, lo limpias y tal, pero eso lo hace mi marido. Los desagües también, los, mete la cosa esa, larga y tal, y lo hace con el, con el líquido ese desagüe. Limpiarme las aspiradoras también las hace él. Las cosas altas, tipo el ventilador del comedor, que es ventilador de techo, las lámparas, los apliques, la lámpara de aquí de la cocina, como se llama el, el fluorescente este que se pone, de grasa que no veas, por encima de los armarios de la cocina, todo eso hace un marido. Tampoco quiere que me suba la escalera ni nada. Alguien tiene que limpiarla, si no me puedo subir, pues tendrá que limpiarla todo. La lavadora limpia por dentro, tampoco tengo un día, tampoco puedo decir cada 15 días ni nada, pero sí que cuando la limpio me lo pongo en la agenda, que lo he hecho para saber más o menos cuándo lo he hecho, ¿vale? para no hacerlo, pues cada semana, ni tardar tampoco 20 meses, pero que no tengo un día determinado. Pero sí que a lo mejor digo, a ver, me voy a poner a limpiar la lavadora, ¿cuándo la limpie? ¿Hace una semana? Ah, no, pues entonces no. Entonces utilizo el colón. Entonces de momento utilizo este. Me han dicho que el del Mercadona, ¿no? Me parece que es el Mercadona o el Carrefour que tiene uno que también es muy bueno. Pero vaya, yo hasta ahora he estado comprando el colón y estoy bastante cómoda. Tienes calor, mi vida. ¿Ve? Hola. El perro también es una de esas cosas que limpiamos de vez en cuando, no todos los días. ¡Ven aquí, ven aquí! Este es el sitio de mami. Me encanta mi sitio. Ya levanta la cabeza un momento, cariño. Mira que flequi tiene ya que se le hacen crestas con nada, tiene unos pelos. Pero sí, lo vamos a lavar, no sé. Hoy no, porque hoy vamos a estar jugando en el jardín. Mañana, el fin de semana. Que todavía hace buen tiempo, ¿verdad? Pues eso, el perro también es una de esas cosas que limpiamos de vez en cuando. No, es coña, no entra. Y no entra, mi niño, no entra. Estoy encoñada con mi perro, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero mira qué bonito que es. Mira qué lindo que es. Ya te dejo, mi amor. Buenas noches. Él duerme la siesta. Duerme tres siestas. Por la mañana cuando venimos de andar, duerme. Luego allí la una, como ahora, duerme. Y luego por la tarde, entre las cinco y las seis, también duerme otra siesta. Como niño chico, pues igual. Duerme tres siestas al día. Y ya lo sé. Y ya lo sé. Te dejo. Te dejo. Te dejo. Te dejo. Y que lao Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es viernes, es el día siguiente Entonces Tenía pensado terminar el vídeo Porque eso son Cosas que yo dedico un día Y las hago todas en el mismo día Pero pues mi marido está aquí ahora por las tardes Tiene unos días libres, entonces está aquí por las tardes Y pues tú sabes, dedicamos ese tiempo a estar juntos Entonces en cuanto llega Ya se me desmadra la rutina Y ya pues no continúe Entonces no sabía bien Si hoy ponerme la misma ropa y hacer Como que era el mismo día, ¿no? Pero es que soy muy mala actriz y se me va a notar enseguida Digo, prefiero venir y deciroslo y ya está Así que pues es el día siguiente Pero vaya que yo normalmente Esas cosas que estáis viendo Las hago todas en el mismo día, ¿vale? A veces haces más, a veces haces menos Depende de cómo se te dé la rutina O depende de lo que tengas que hacer Haces más cosas o haces menos Pero más o menos todas esas cosas las hago en el mismo día, ¿vale? ¿Qué te pasa? Quítate de aquí, que te voy a pisar Tengo un dolor de cabeza brutal Creo que es de la almohada Estoy acostumbrada a dormir sin almohada Pero pues leí no sé dónde Que no era bueno dormir sin almohada Y entonces estoy durmiendo con la última almohada Que me compré Y tengo un dolor de tarro Que creo que voy a volver a quitarme la almohada Porque me sube de aquí, de las cervicales Me sube hasta aquí Y no es del pelo, no Esta vez es por dentro No es la raíz del pelo, no Esta vez es por dentro O sea que creo que es de dormir con la almohada Así que aunque no sea sano Hija, yo voy a volver a dormir sin almohada Porque yo no estoy pa' dolores Bueno, pues de eso que no me acuerdo dónde me quedé Tengo que echar el vídeo para atrás Pero vaya, sí que sé que no lo limpie Y una de las cosas que hago Cuando hago este día de pequeñas cosas Son los tiradores Los tiradores de... Los tiradores no No sé, los tiradores son estos Que por cierto he comprado tiradores ¿Se ven? No, esto, coño Estos son tiradores Que los de mi habitación Estos también están bastante mal Están enrobinados por debajo O sea que puede que los cambie también Pero los de mi habitación están... No son como estos de acero Entonces se están pelando Y se están poniendo blancos Y he comprado en Shein otros Pero diferentes Para ver si me gustan Si los cambio, ¿no? Y me va a decir que me llegan hoy Así que guay Luego los pondré Pues los tiradores no Las manetas Las manetas de la puerta Para abrir la puerta Cada uno en su casa lo llama de una manera Entonces es una cosa que hago este día Que dedico a hacer estas pequeñas cosas Porque las puertas Tienen más esfuerzo Y más tiempo, ¿vale? Tengo muchas puertas Y pues no tardas lo mismo En limpiar una maneta Que limpiar la puerta entera Entonces las puertas Las hago menos a menudo ¿Vale? Entonces las puertas las hago aparte Y las manetas las hago más a menudo Cuando limpio la puerta Limpio la maneta también Pero quiero decir Que posiblemente Pues al mes Limpie las manetas Cuatro veces ¿Vale? Y sin embargo las puertas Pues puede que las limpie dos ¿Me explico? Pues eso Hay los interruptores Los interruptores y los enchufes Anta que no hay interruptores Y enchufes La hostia En cada sitio tienes Dos enchufes Dos interruptores Las tomas de antena Las tomas de teléfono La hostia Hay un montón de chismitos de estos Que además los tengo en blanco Y pues tú sabes La gente de tocar Los de la antena Los de los enchufes Aún aún menos ¿Verdad? Porque pues solemos tener regletas De esas Entonces lo que tocan Es la regleta Pero lo que son los ¿Qué se llama? Los interruptores de la luz O el timbre de fuera Madre mía ¿Cómo se pone eso enseguida? ¿Verdad? Claro Uno no No se pone Mira si lleva las manos limpias O no Cuando enciende el interruptor Los mandos De las televisiones De la play Y todo eso Entonces procuro hacerlo también Lo limpio con el sanitor Porque es el que tengo ahora Si no tuviera sanitor Y tengo alcohol de limpieza Pues con alcohol de limpieza Y si no tengo Ni alcohol de limpieza Ni sanitol O sanitol O uno parecido ¿Vale? Si no pues entonces Alcohol normal Alcohol de A veces tenemos un producto Que compra mi marido Para las televisiones Pero no siempre tengo Y pues no confío O sea no confío Que si no lo tengo Yo no lo compro Mi marido lo trae de vez en cuando Pero vaya yo si no lo tengo No lo compro Porque creo que con el sanitol El alcohol de limpieza O el alcohol normal De las heridas Ya se quedan bien Y aprovecho también Para lavar las bolsas De la compra Voy Voy cariño No puede perderme de vista Ni cinco minutos Tú le voy a poner Un poquito de suavizante A las bolsas Te huele muy rico Es el dulce de Mercadona A ver os pongo ahí Un momentito Porque también aprovecho Para limpiar el trípode Entonces pues no os puedo aguantar El trípode es muy agradecido Es negro Se limpia Con nada Tampoco lo saco a la calle O sea que tampoco es que Se me manche exageradamente Pero tú sabes del polvo ¿Verdad? Sobre todo En las cosas estas Para subir y bajarlo Y a ver si me llega Un chisme nuevo Que he comprado Para aguantar el móvil Para poder grabar No sé Creo que es de esas cosas Que en fotos se ven muy bien ¿Verdad? Y luego en la práctica No tiene que ser tan práctico Creo ¿Eh? Pero bueno Me ha costado cuatro pavos Así que tampoco pierdo gran cosa Y aunque sea Si luego no me sirve para grabar Sirve para que mi marido Vea el móvil Creo ¿Eh? Creo que es así Vale Me ha llegado un paquete de Shein También Pero Lo voy a grabar Para un vlog Mejor que para este vídeo ¿Verdad? Ya está mi trípode reduciente Y con un rico olor ¿Verdad? Porque el sanitor Al principio te agobia Y cuando lo utilizas Muy seguido también O sea yo el sanitor Es algo que compro De vez en cuando Compro uno Y después ya me tiro un tiempo Sin comprar Porque es verdad Que el aroma Se te Se te mete dentro Y te agobia Entonces procuro comprarlo De vez en cuando Solo Pero huele rico Cuando te desacostumbras Y vuelves a comprarlo Entonces huele rico Pero de verdad que Siempre para siempre No podría usarlo Bueno eso Que me voy Porque pues no sé Si se me nota en la cara Pero tengo un dolor de cabeza brutal De verdad que no puedo más ya hoy Y Y dejo aquí El vídeo Ya te digo Cuando yo hago esta rutina Que me dedico un día A estas cosas pequeñas Suelo hacer bastantes más cosas Pero hoy no puedo Me voy a tumbar allí Además ya está mi marido aquí Enseguida Empezará a decir Que quiere ver algo Que hagamos algo y tal Y entonces Tampoco puedo continuar Pero de verdad que Me duele muchísimo la cabeza Así que me voy a tomar Un speedy friend Y me voy a sentar ahí un rato Con mi marido Haremos la segunda parte De este vídeo En el próximo vídeo Haremos la segunda parte ¿Vale? Lo siento Nos vemos mañana Os quiero mucho Bye Tampoco 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 Gracias.